Y estamos como que con el icebreaker, así de, para que te sueltes ahí, de que la gente te conozca un poco más y tal. ¿Qué extrañas tú más de tu niñez? O de ser niña, o sea, de ser niña, ¿qué extrañas tú? Buena pregunta. Últimamente sí he tenido mucha nostalgia de eso, o sea, porque soy mamá, tengo una niña de seis y un niño de tres. Es como que te recuerdas esas épocas. Creo que extraño Venezuela, o sea, como el contexto, un contexto que me encantaría poder regresar y volverlo a ver. Desde ya de grande, pero tengo tanto tiempo sin ir, que creo que eso es lo que extraño. Como, bueno, regresar a mi edificio, regresar a mi escuela, regresar a los parques que iba, ese tipo de cosas. Como que he tenido mucha nostalgia últimamente de eso. Pero a nivel personal, así de que extraño, creo que también a mi familia, o sea, es que vivo lejos de ellos. Mis abuelos ya no están, no vivo con mis papás, así, entonces creo que sí, la gente y el lugar, que es como, así como una imagen que tengo muy fuerte, que, ¿sabes? Esa nostalgia de saber que no regrese, ¿no? Pero, bueno, sé que tuve una infancia muy feliz y, bueno, tratando de hacer lo mismo por mis hijos. Excelente. No, sí, esas cosas que el, es parte de la nostalgia, ¿no? Es uno, uno extraña no solamente quién, lo que te pasó o la experiencia que tuviste, pero también quién eras tú en ese momento. Sí, sí. Creo que hay una frase que a mí me encanta, bueno, que dice Michael, que es Michael Melamed, que es mi socio y también como un mentor de vida. Él habla mucho de la diferencia entre el niño y el adulto. Y él dice, el niño hace lo que quiere y el adulto hace lo que necesita. Y entonces, ¿sabes cómo? Mientras vamos creciendo, nuestro niño interno sigue ahí, que sigue tratando de hacer lo que quiere hacer y ya el adulto se da cuenta, no, pues es que ya no podemos, no me puedo comer una torta completa de chocolate porque me va a caer malísimo, ¿sabes? Entonces ya te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Y entonces, bueno, la verdad, me gusta ser más adulta, ¿sabes? Como que me gusta hacer lo que necesito para mí y para mi familia y para estar bien. Y bueno, de vez en cuando sí sigo, seguimos teniendo todos ese niño interior y esa niña interior y sacarla de vez en cuando y jugar y imaginar y hacer lo que queremos. Es rico. Sí, darnos el espacio para jugar, o sea, para experimentar y ver las cosas un poco con ojos de niño, ¿no? O sea, sí, estoy haciendo una presentación para el CEO de una empresa y 500 personas y tal, pero en ese contexto juega, o sea, diviértete un poco de, ok, ¿cómo cuesta la historia? ¿Qué contenido vas a usar? Igual, o sea, hay cosas de adulto, pues que mira, tú tienes que estar listo a las 3 de la tarde porque es a las 4 y media y llegar y todo eso. Pero en esa cajita que te estás dibujando, o sea, jugar. Sí, de hecho eso, nosotras en DAR hacemos muchísimos talleres en equipos y buscamos mucho el juego y la imaginación y que se diviertan como equipo que normalmente no lo hacen. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. Es muy, muy importante no dejar de jugar y hacer cosas que te lleven al flow también, ¿no? Cuando dices flow, ¿qué quieres decir? Bueno, flow como lo describe este Mihaly Chisek, es una cosa muy, muy difícil de su apellido, pero él describe esa situación, ese estado de flow como un estado de felicidad en donde estás completamente conectado con lo que estás haciendo sin estar preocupado del futuro o del pasado y de querer terminar. Y entonces hay ciertas actividades que puedes hacer que te lleven a ese momento y es lo que se dio cuenta es que la gente más feliz son la gente que está en más momentos de flow en su vida. Entonces... No estás pendiente del teléfono, la notificación, que si, mira, estoy aquí y ¿qué me estoy perdiendo? Métete a Instagram, a ver qué anda la gente y todo eso. Totalmente. Sí, sí, eso lo puedes hacer desde el deporte hasta tejer, hasta jugar, pintar, leer. Hay ciertas cosas que te pueden llevar a eso. Sí. A mí lo que me ayuda sí para cuando, como para mantener ese, cuando estoy como que en la zona, o sea que estoy enfocado en algo y siento, se me viene una idea así disruptiva, así como que, conchale, me gusta, tengo que llamar a no sé quién, o tengo que, esta idea buena para una presentación, una idea del trabajo, o cosas tan simples como que, mira, se acabó el café, hay que comprar más café. Yo pelo por mi libretica y lo anoto. O sea, lo anoto y ya, y sigo en lo que estoy haciendo, sigo en lo que estoy leyendo, sigo en la conversa. De repente tú ahorita me recomiendas algo, un libro para leerme, yo lo anoto de una vez porque siento que todas esas cositas como que te roban un poquito del, del ram, del cerebro. Entonces, mientras lo tengas más libre, mejor. Totalmente. Pero cuéntame un poquito de, de tu historia, pues, cómo ya está México, o sea, cómo, cuéntame sobre ti. Eh, bueno, yo crecí en Venezuela, estudié Derecho en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, me gradué de ahí en, o sea, es pleno, este, bueno, no, no, nunca salimos de ahí, ¿no? Pero, eh, pleno movimiento estudiante. Bueno, yo me gradué en el 2009. Ok. Ah, ok. Entonces, sí. En el 2009 era, sí, cuarta. Sí, sí. Yo, de pasantía, mientras estudié la carrera, estuve en Radio Caracas Televisión, y entonces me tocó justamente el cierre del canal, eh, y eso, bueno, fue, estuvo, o sea, fue una experiencia impresionante de, de vivir, y de, o sea, y fue una tristeza enorme que al final, una frustración de ver que sí se ejecutó, eh, y, y pues, justo ahí, cuando, cuando cae, cuando pasa todo eso, surge el movimiento estudiantil, y yo seguía siendo estudiante, el movimiento estudiantil estuvo muy fuerte dentro de la Universidad Católica, entonces, yo preferí unirme más al movimiento y, 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 y dejé el trabajo en RCTV, y estuve dentro del movimiento estudiantil hasta que nos graduamos, eh, y fundamos una organización que se llama Futuro Presente, que buscaba la promoción, eh, de la participación política, de los derechos, en las, de todas las personas, ahí, cre, creamos una organización que se llama Humano y Libre, que buscaba la promoción de los derechos humanos en, en todos los jóvenes de, de Venezuela, y nos íbamos a, a todas las sectores populares, a, a que la gente conozca sus derechos, y entonces, para mí fue como, o sea, fue una carrera muy bonita de estudiar, pero que me di cuenta que iba a ser muy difícil de ejercer, en un país en donde no había constitución, no habían, no había un estado de derecho, no había, o sea, realmente era, todo, todo estaba tan tergiversado, que yo preferí no ejercer, ¿no? Y entonces, estaba dedicada completamente a esos temas de promoción de los derechos, buscando ya, bueno, mejorar un poco la situación del país, cuando mi familia decidió ir a Venezuela, y entonces, pues me dicen, no te puedes quedar sola, este, en el país, entonces, me toca a mí salir también, y yo, yo conseguí una oportunidad, para irme a Israel, a hacer un, un fellowship, en el gobierno de Israel, y, era una muy buena oportunidad, porque yo seguía con, con todo este tema, de que quería, este, trabajar en gobierno, salvar, o sea, mejorar la situación, de vida de las personas, a través de, de, de la participación pública, o sea, me gustaba muchísimo ese, ese mundo, ¿no? Y entonces, estuve allá, como un año y medio, trabajando, en el Ministerio de Justicia de Israel, y aprendiendo muchísimo, y luego, terminé, esa oportunidad, y me fui a hacer una maestría, en derechos humanos, y derecho ambiental, en la Universidad de Colombia, en Nueva York, y, pues nada, seguía ahí, como, con, buscando ver dónde, ¿no? Y en, en, en ese, en ese momento, fue cuando conocí, a, a mi actual esposo, que es mexicano, y, y pues, así fue que yo terminé mudándome, a México, terminando la maestría, ya me vine para acá, y, pues, ya tengo, ya casi 10 años, viviendo en México, ¿no? Y, y bueno, seguí yo mucho, en el sector público, ya, cuando llegué a México, iba a ser muy difícil, siendo extranjera, trabajar en un gobierno, en el gobierno, entonces, me metí más en el sector social, y estuve cuatro años, en una ONG, que se llama Cadena, que ellos hacen, eh, ayuda humanitaria, es muy bonito, y, un trabajo espectacular, de verdad, de ayuda, desde migrantes, hasta personas que han perdido todo, en terremotos, en huracanes, y todo, y, y me metí mucho, a trabajar ahí, en temas de, de desarrollo económico, y social de las personas, y ahí fue cuando, cuando vi que, eh, había, había todo un mundo, donde yo podía, migrar, este, y volver a reinventarme, porque bueno, fue, del gobierno, a lo social, y después de estar en lo social, un rato, me di cuenta, que desde las empresas, se puede hacer un cambio, espectacular, a, a muchas comunidades, y entonces, eh, ahí fue, donde, donde dije, bueno, yo creo, yo creo que puedo hacer mucho, también, ayudando a las empresas, a que reconozcan su propio potencial, de generar impacto social, y ambiental, eh, desde, desde su propio nicho, desde lo que ellos saben hacer, no tanto desde la filantropía, sino, desde, desde su propio, eh, propósito, desde su propia historia, desde su propio negocio, pueden hacer un gran, eh, bien a la humanidad, y entonces, ahí fue cuando, cuando me salgo de cadena, y, y, y empiezo este proceso, de armar una consultoría, eh, en ese sentido, y cuando empieza todo esto, justo me encuentro con Michael Melamed, que hoy en día es mi socio, él tenía DART en Venezuela, le cuento todo esto, y me dice, bueno, esto, eso está buenísimo, Daniela, pero las empresas, antes de hacer impacto social y ambiental, hacia afuera, tienen que estar muy bien, adentro, la gente se tiene que, tienen que tener, eh, unas muy buenas relaciones funcionales, dentro de sus equipos, tienen que tener claro su propósito, le tienen que estar yendo bien, económicamente, todas esas cosas, tienen que pasar, para que las empresas, también puedan empezar a ver, hacia afuera, y, y pues como todo, ¿no? O sea, uno tiene que estar bien, para luego poder ayudar a los demás, ¿no? Como lo que se dice en el avión de, primero ponte tu mascarilla, antes de ponerle la de los demás. Por supuesto. Bueno, es un poco, un poco eso, ¿no? Entonces, me hizo mucho sentido, y así fue que, que queríamos dar acá en México, y, y empezó todo este tema, ¿no? Qué genial, Ale, qué genial, y, y, y cómo comparas tú, o sea, la experiencia de, de trabajar en México, o sea, de, de, de ir así, hombro a hombro, con mexicanos, con profesionales, a, a esa experiencia tan, tan única, ¿no? De trabajar en Israel, o sea, cómo lo comparas tú, la, la cultura laboral, tú, tú sientes, me imagino que tiene que ser, un poquito diferente. Sí, bastante, la verdad. Este, sí, a ver, habiendo vivido en cuatro países diferentes, sí, es muy interesante, ver las diferencias culturales que hay en cada uno, eh, Venezuela es un bonche, o sea, Venezuela es lo máximo, todo el mundo es lo más divertido, pero, por ese lado, es como, si no eres pana y simpaticísimo con todo el mundo, te va mal, ¿no? O sea, tú tienes que hablarle al, hermano, ¿cómo estás? Por favor, ayúdenme, ¿no? Luego salgo, me voy a Israel, y Israel es lo contrario, Israel es como que, dime las cosas como son, no andes con tonterías, ¿no? O sea, transparencia, absoluta, franqueza, no hay tiempo que perder, dime ya lo que necesitas de mí, o sea, no hay ni buenos días, o sea, ya, dime qué quieres, y este, entonces, muy interesante, gente súper trabajadora, difícil al principio, ¿no? porque si es como, ¿sabes? El latino que es todo corazón y amor y así, que hábleme bonito y mi amor y así, de repente llegar a esa cultura es un choque fuerte, pero luego te das cuenta que en verdad hay gente, este, muy capaz, muy inteligente, y que quiere finalmente lo mejor para todos, buscan todo el tiempo relaciones, ganar, ganar, entonces, súper bien, y luego llegas a México, México es un país de gente maravillosa, súper, súper trabajadores, pero, o sea, a diferencia de Israel, la, la, la transparencia, decirse las cosas de frente, es algo que le cuesta muchísimo a los mexicanos, o sea, dice el mexicano, es muy difícil que te diga, no, 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 no puedo hacer eso, no quiero hacer esto, no, o sea, siempre, claro, sí, sí se puede, vamos a tratar, ¿no? y entonces, ¿qué crees? ¿qué crees? Ajá, exacto. Más de una vez que sí. Mira, nos vemos el viernes a las cuatro, ¿qué crees, Huguito? Ah, bueno, ok, nos vamos a ver. Totalmente, pero, pero bueno, es cuestión de, de aprenderle, ¿no? Y, y por eso, por eso es que estos cambios culturales me, me encantaron y, y me encantó desarrollar desde harto este tema de, de cultura organizacional, porque yo he sido la externa muchas veces, este, que entra una cultura nueva, y entonces empiezas a observar y darte cuenta como que, ok, ya va, estoy entendiendo lo que está pasando, no estoy entendiendo, ¿cuál es el lenguaje? Las señas, los símbolos que se utilizan, es tan distinto en cada país y en cada organización, que, este, que sería tan chévere que todo el mundo lo hable de una manera más explícito, ¿no? Y no, no sea como, como todo un descubrimiento que tienes que hacer entre las relaciones y, y ver, y aprender la cultura implícita de, de todos los lugares. y la gente que tú, y la gente que tú, y las organizaciones que tú ayudas con DAR, o sea, con, con su, con su cultura, cultura de empresa y todo eso, son, son más como, como startups, o son más corporativos, empresas pequeñas, medianas, o más tradicionales? Mira, hemos tenido de todo, lo, lo cual me encanta porque me, o sea, siento que identidad cultural y el trabajo que hacemos en DAR es tan universal que, que aplica a todo tipo de organizaciones. Entonces, hemos tenido empresas familiares de que el abuelo le está dejando la presa al nieto y necesitan, este, bueno, un refresh cultural importante y, y quitar ciertos patrones que ya no son funcionales dentro de la organización, pero sin dejar de perder la esencia, ¿no? Porque si la empresa tiene 40 años y el abuelo la llevó hasta allá, es porque hay algo muy bueno adentro, ¿no? Y entonces queremos sacar de ahí lo funcional y lo bueno y lo, y lo sustentable y agregarle lo nuevo y el, y la frescura que trae, que trae la gente, ¿no? Hemos tenido empresas de tecnología, hemos tenido startups así de dos personas empezando su negocio y quieren tener, darle claridad hacia dónde van y eso también lo hemos, lo hemos podido hacer, así que de todo, es un manejado y me encanta porque yo, yo sufro de FOMO, no sé, FOMO generacional de, o sea, de, de que me dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo todavía digo, quiero ser presidenta, quiero ser, quiero ser filósofa, quiero escribir novelas, quiero hacer películas, o sea, quiero hacer todo, me encanta, me encanta seguir reinventándome, y entonces estar en una consultoría y poder adentrarme en cada una de estas empresas como que me da la oportunidad de vivir cada una de esas industrias que son espectaculares, y ver el legado que están construyendo todas estas personas, ser así un poquito parte de eso y aportar mi granito de arena, me, me encanta, o sea, por eso me, qué chévere, y tiene que haber unas historias increíbles, o sea, que si el, el abuelo que llegó hace 40 años del Líbano, y mire, y sacó adelante esta empresa, tiene esta gente que está fundando algo nuevo y son cinco y, y eran amigos de la universidad y están dándole, soñando y tal, o sea, tiene que haber unas historias muy, 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 muy interesantes, ¿no? En, en todo lo que tú haces. Totalmente, totalmente, y eso es lo que no más nos encanta, o sea, con identidad cultural lo que hacemos es descubrir esas historias que a veces la gente, bueno, como, como, como estás dentro de tu propia vida, ni siquiera te das cuenta, no puedes conectar, este, los puntos y nosotros nos encanta hacer eso, ¿no? Como que a ver, ya va, pero cuéntame chiquito qué era lo que te gustaba, ¿no? Y entonces, así, así hemos podido descubrir grandes propósitos y, y unir historias de personas, entonces, salen cosas bellísimas. Claro, porque, porque me imagino que hay conflictos también, como, mira, mandaron a este gerente a hacer un diplomado en, en Harvard, y vino, y ahora quiere implementar algo que sí, Scrum, algo así que aprendió por allá, y es como que, ya va, pana, pero tienes que, tienes que tropicalizarlo, o sea, tienes que, o sea, sí funciona la metodología, pero tienes que hacerlo como que con, con nuestro sabor, ¿sabes? Con nuestras, nuestras cositas. Sí, hay que hacer stand-up meetings todos los días, ok, pero no a las 8 de la mañana, hazlo a las 11, que es como que, o lo que tenga sentido en tu cultura, ¿no? O sea, sabes que sí. Claro. Pero, pero, ¿por qué tú crees que es importante, y aquí para ser un poquito abogado del diablo, de, ¿cuál es el valor, o sea, de descubrir la, la identidad cultural de un equipo? O sea, ¿por qué, porque es algo importante? Por lo mismo que acabas de mencionar, ese tipo de tensiones ocurren todo el tiempo, dentro de las organizaciones. A las empresas muchas veces están tan dedicadas a su operación, que pocas veces tienen tiempo de detenerse, y pensar bien cómo quieren hacer las cosas. Entonces, esto, esto es una gran oportunidad de, de hacer eso, y lo hacemos de una manera que es, que les quita muy poco tiempo, a las personas dentro de las empresas, para poder sentarse y pensar, y unir, alinear ideas, entre los cuatro founders, que uno está viendo para un lado, y el otro está viendo para el otro. Entre, las tensiones que ni siquiera se dan cuenta, y como que ya aprendieron a vivir con ellas. O sea, muchísimas personas vivimos con, con muchos patrones, que, que ya no son funcionales en nuestra vida, pero que ni nos damos cuenta, ya estamos acostumbradísimos a vivir con eso. Pero cuando te detienes y te das cuenta, oye, esto me está, haciendo daño, eh, pues, tengo, tengo la oportunidad de, de tenerme, y cambiar ese, es, esas cosas que están generando la tensión, ¿no? Entonces, desde cómo hago las reuniones, hay veces, bueno, siempre hacíamos reuniones todas las mañanas, las cuatro personas que estábamos dentro de la empresa, pero hoy en día somos 17, y quieren seguir haciendo esa misma reunión todas las mañanas, y son, y, y entonces duran tres horas, y, y la gente está cansada, aburrida de la reunión, bueno, ya va, vamos a tenernos y pensar, cómo podemos hacer mejor esas reuniones, cómo, cómo podemos hacer para que aprovechar mejor el tiempo de la gente, ¿no? y, y entonces, eh, o sea, desde, desde cambiar reuniones, que nosotros les llamamos como, como, eh, todos los rituales que hay dentro de una empresa, eh, hacerlos mucho más auténticos y más funcionales, también, por ejemplo, trabajamos todo el área que es, eh, los nombres dentro de, de los roles de las organizaciones, eh, hay muchos, muchas personas que tienen, que tienen roles, que es como el típico rol que tuvieron, bueno, soy del departamento de ventas, por decirte algo, y, y al vendedor, nadie le quise atender el teléfono, ¿no? O sea, es como el departamento de cobranza, o sea, hay, hay, hay nombres que hacen que, que tu trabajo sea más difícil, y que te sientas menos orgulloso, y que como que, ay, otra vez al de ventas, entonces eso, eso te quita valor a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando le das un nombre que es mucho más auténtico y relacionado a su, al propósito de su trabajo, eh, cambia mucho la relación que tiene la persona con su trabajo, y cambia mucho como las, los, los demás lo perciben a él, y entonces se sienten, se empiezan a sentir mucho más orgullosos, entonces es un proceso súper interesante. ¿Puedes comentar un poquito acerca de, de, de eso de los títulos y lo de ser SEO, versus ser INVI? Un poquito para, para darle, darle, creo que es un ejemplo bien, bien particular, eh, de, de DAR. Sí, sí, es que dentro de DAR, nosotras, eh, decidimos cambiar como todos los nombres típicos de CEO, este, sabes, nosotros tenemos un área de, de investigación, tenemos un área de facilitadoras, y todo eso decidimos cambiar los nombres, ¿no? Entonces, eh, un, un CEO que significa Chief Executive Officer, o sea, en realidad, ¿qué dice eso? No dice nada. No lo digo solamente yo, este Simon Sinek, en el libro The Infinite Game, no sé si, si, si viste esa parte del libro que dice él, como que, no sirve de nada eso de CEOs, y él dice, de hecho, deberíamos tener CIOs, ¿no? Que es Chief, este, Innovation, o Chief Intuition, o sea, o Chief People, Chief People Officer, o, ¿sabes? como que. Ajá, exacto, sí, exacto, el otro que dice él es, eh, eh, CVO, es Chief Visionary Officer, ¿no? Y justamente en dar, eh, este cargo de, de ser, eh, la directora general, o la CEO, o como sea, se llama INVI, y INVI es porque, eh, involucra los dos, las dos virtudes más importantes que nosotros sentimos que debe tener un CIO, que es intuición y visión, eh, intuición, eh, o sea, para, para poder tomar las decisiones que mejor le van a ir a la organización, y visualizar, este, hacia dónde la quieres llevar, hacia el futuro todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, por eso le pusimos INVI, eh, a este cargo, y tenemos, bueno, tenemos Pomagui, tenemos Prodetas, tenemos Extend Feeds, ¿no? Es todo un idioma que hemos desarrollado nosotros, pero, y en otras organizaciones no inventamos palabras, en otras organizaciones tenemos, este, un CEO se llama, eh, Work Life Architect, en otra se llama El Maestro, en otra organización se llama, este, eh, eh, Secretario General, ¿sabes? Le vamos, le vamos cambiando dependiendo de, del mismo propósito y la identidad de la propia organización, ¿no? Claro, no, y, 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 no tiene que hacer sentido para nadie, excepto para la gente que está en la organización. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Corrígeme, corrígeme, por favor. Sí, ¿por qué? Porque sí me pasó esto, y, y es una realidad, que yo me, yo me puse Invy dentro de mi LinkedIn, por ejemplo, y entonces la gente es como que, no entiendo, entonces ni sé qué negras, entonces no, no entendí, o sea, es como si tú solamente, si tú eres una comunidad muy cerrada, que hablas un idioma, este, no te vas a poder relacionar con las otras comunidades, ¿no? O sea, es como si eres un Amish dentro de, y decides como cerrarte completamente, ¿no? Entonces, las tribus dentro de las, o sea, que son las empresas, pues sí tienen que tener una cultura muy auténtica, pero tienes que saber que no eres una isla que vive solo, sino que tú quieres, este, crear oportunidades con otras, con otras empresas, ¿no? Entonces, este, tienes que tener como ese puente, que te ayude también a traducir, y, y que las otras personas entiendan, entonces, de hecho, yo me tuve que poner en mi LinkedIn, Invy, entre paréntesis, CEO, para que la gente entienda con quien estaba hablando. Claro, no, claro, o sea, es como que, no sé, le mandes un, le mandes una factura a un cliente, y que, no, mira, nosotros somos todos, hoy es el año 5.781, porque es calendario hebreo y tal, no, vamos a hacer negocio en 2021, ¿sabes? Tienes que tener un lenguaje común, pues. Sí, sí, tienes que poder hacer esas dos cosas, pero sí, dentro de tu casa, cuando tú llegas a tu casa, pues, puedes, puedes tener ese tipo de actitudes, actitudes, y de cultura propia, y desarrollar tus propios rituales, tus propios códigos internos, que es más, nadie tiene que entender, pero sí, cuando sales al mundo normal, tienes que poder saber comunicarte con los demás, ¿no? Buenísimo. Mira, y, y dame una, como que, sé que para cada empresa es diferente, pero, me da curiosidad saber cómo, si nos puedes dar como que una, así, high level, ¿qué es lo que, luego de que una empresa, ok, contrata los servicios de edad, y luego de que acaban los entrenamientos, el proceso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso? O sea, ¿sabes? Como que son, es presencial, es entrenamiento, ¿cómo, cómo funciona? Sí, mira, nuestro proceso que se llama identidad cultural, lo que estamos buscando es que las, las organizaciones descubran su ADN, su identidad, y lo puedan permear hacia toda la organización, entonces, el proceso, son tres fases, la primera fase, es buscar la autenticidad de la empresa, que es tu identidad, y entonces es, acompañarte a descubrir tu propósito, redactar tu historia, construir juntos un manifiesto de la organización, todo eso sí, lo hacemos hoy en día virtual, o sea, lo hacemos a través de Zoom, antes lo hacíamos presencial, y era, era un poquito más chévere, pero, pero no, no cambia tanto, hoy en día con el Zoom, se pueden generar cosas muy padres, luego, la segunda parte, que se trata de establecer relaciones humanas fuertes, se llama influencia, y lo que buscamos ahí es, es pasar de que tu equipo pase a ser una, un equipo, y convertirse en una tribu, y entonces ahí, o sea, tribu ya es una palabra que hoy en día, ha tomado mucha fuerza, y, y, y la verdad que, bueno, nosotros nos empezamos, empezamos a estudiar, cuáles son los equipos humanos, las organizaciones humanas, que se han mantenido más fuertes, a lo largo del tiempo, porque eso es lo que empieza a haber, o sea, yo tengo muchas cosas en mi cabeza, pero, la que más me, me da vueltas, y vueltas, y vueltas, es, porque hay equipos humanos, que se mantienen fuertes en el tiempo, y otros equipos que desaparecen, que, que simplemente son súper disfuncionales, y se odian, y se llevan malísimo, no, porque hay de repente familias, wow, o sea, súper auténticas, y únicas, y otras que, o sea, no se pueden ver ni la cara, ¿qué está pasando dentro de eso? Igual pasa dentro de las empresas, igual pasan dentro de las ciudades, de los países, ¿qué está pasando ahí? Y entonces nosotros fue cuando identificamos, tres cosas que sí se mantienen, este, en esos grupos muy fuertes, y es que tienen, códigos, nomenclatura, y rituales, muy propios, completamente de ellos, que han sabido mantener en el tiempo, y entonces, cuando nosotros dimos esto, bueno, nuestra teoría, nuestra hipótesis, es que nosotros podemos agarrar, y, este, ayudar a las empresas, a diseñar mejor estos, estos procesos, estos rituales, esta nomenclatura, y estos códigos, para que puedan mantener fuerte su cultura, entonces, por un lado, se ve un poquito artificial, pero por otro lado, sí lo hacemos muy seguido, o sea, estaba leyendo el otro libro, el otro día el libro, Together, que escribió, un médico muy famoso, en Estados Unidos, y él decía, yo tenía, ya una empresa muy grande, éramos ya 45 personas, y no, o sea, yo ya ni conocía a todos, y no podíamos relacionarnos, y entonces decidimos, hacer un tipo de reunión, que era, este, en este tipo de reunión, cada persona tiene que compartir algo personal, y eso hizo que las personas se conocieran mejor, etcétera, yo a eso lo llamo un ritual, ¿por qué? porque simplemente agarraste con conciencia, y dijiste, voy a empezar a implementar esto dentro de mi equipo, y eso logró una transformación, y no solamente lo hicieron con conciencia, sino lo repiten semana tras semana, semana tras semana, y hoy en día, ya todo este equipo sabe, que cada semana van a hacer eso, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, empezar con mucha constancia, a crear ciertos elementos, que se mantengan, y que fortalezcan mucho la identidad del grupo, y el sentido de pertenencia, de las personas del grupo, entonces, bueno, es súper importante, es súper importante, sí, sí, súper importante, sí, en Estados Unidos está muy a modazo, que estábamos hablando de, no solamente llegar a la diversidad, y si no, y la inclusión, sino esa del belonging, ¿no? De pertenecer a un lugar, ¿cómo sientes que perteneces? Bueno, porque te aceptan como eres, y porque tienes una voz, ¿no? Allá adentro. Entonces, todas esas cosas se pueden... Claro, no, disculpa que te interrumpa, y es el tema de que formas a todo este talento, a esta gente le das herramientas, crecen, agarran experiencia, y si no forjas ese, ese pilar de, de belonging, de que se, de que se sienten parte, se te van, se te van. Totalmente. Y, y, y no es que se te van porque ya, ya hicieron lo que tenían que hacer, y ya tenían que buscar otro lado para crecer, sino se van porque simplemente, mira, no, no puedo ser yo mismo, o sea, claro, puedo ser bueno, puedo hacer un trabajo de altísima calidad, pero me siento que lo estoy haciendo por, por la plata, ¿sabes? O sea, no, no lo estoy haciendo porque, en serio me siento parte del, del equipo. Totalmente, totalmente. Y sí, no, no se dan los espacios para, para hablar de este tipo de cosas, y entonces la gente, la gente termina saliéndose de las organizaciones, y buscando otras cosas, o sea, es entender un poquito las motivaciones que están detrás, de, de, de las personas, cada generación va cambiando un poquito, pero, pero hoy en día la gente está buscando no solamente ganar bien, que obviamente siempre va a ser importante, pero tener un sentido de propósito, sentir, estar en un lugar donde siento que, que tengo una voz, tengo autonomía para hacer las cosas como yo las quiero hacer, estar en un lugar donde aprendo constantemente, son, son de las motivaciones, las motivaciones que tienen que estar acompañados, no solamente con el tema de, bueno, ganas bien y tienes un bono, no te quejes, ¿no? O sea, eh, muy importante esa parte humana de, de las empresas, empezar a, empezar a trabajarles, porque, eh, hay mucha competencia de, de, por este talento, y si tú no quieres que se quede dentro de tu empresa, pues, tienes que ofrecerles estas oportunidades también. Claro. Y ves que ejemplos como, como lo que hace Apple, que Apple, ya, y es parte como de la, de la, de, de ese pilar de gente, de recursos humanos, que, que ellos dicen, y cada año que tú estás en Apple, te mandan una carta firmada, puñiletra de, de Tim Cook, y te dice, Apple es un sitio donde la gente viene a hacer el mejor trabajo de su vida. Estás muy orgulloso de que hayas decidido invertir ese tiempo con nosotros. O sea, y el hecho de que, de que, de que sea algo así como que, que esté tan claro, de que mira. Sí. O sea, tú, o sea, no, no, la idea de que tú estás aquí es porque tú quieres hacer el mejor trabajo de tu vida, y, y lo ves, lo ves en el día a día de los equipos. O sea, es la clase de empresa donde pueden ser las cinco de la tarde, y la gente se da cuenta de que, mira, esta cosa que hicimos hoy, hay que solucionarla, no lo podemos mandar así. Ok. Y todo el mundo se queda hasta las ocho, nueve de la noche, porque hay que hacerlo bien. Y como que es un, el tema de los rituales, o sea, el tema de que nadie se pondría a decir que, no, mira, tengo que ir a mi casa a hacer otra cosa, o son las cinco. O sea, no es esa clase de empresa. Y ellos a propósito, buscan gente que tenga esa clase de actitud, de que, mira, de que mi trabajo es lo más importante en mi vida. Y, y no quiero decir que está bien o está mal. O sea, yo simplemente no, no se alinea conmigo, esa, esa clase de, de valor. pero el hecho de que, de que la empresa en sus lenguajes sea tan clara y tan, tan explícita, puede atraer a la persona correcta. Sí, sí, bueno, obviamente uno tiene que tener súper claro, y por eso, por eso esta parte de tener la cultura explícita es tan importante, porque en la medida que vas creciendo y tienes que traer más talento, tú tienes que tener claro qué tipo de gente tú quieres allá adentro, ¿no? Lo que se llama el culture fit, ¿no? Y entonces es un tema de, qué actitudes quieres promover, qué valores quieres que se, que, que, que se vean en el día a día. Eso lo vas a ver cuando tienes claro quién eres, ¿no? Si no, si no, si no tienes esa parte clara, pues simplemente ves una persona muy talentosa y la metes dentro de tu organización, porque sabes, ah, no, esta persona me va a llevar lejísimo, pero de repente puede ser una persona, no sé, grosera o que, o que no dice las cosas o empieza a crear una cultura de chismes y son cosas que uno no, no tenía identificado, pero que, que, que es súper importante, tan importante como hacer bien tu trabajo. Entonces, las empresas tienen que empezar a hacer no solamente entrevistas técnicas, pero entrevistas de cultura, entrevistas de, de valores, ¿no? Y. No, no, de acuerdo, de acuerdo 100%, de acuerdo 100%. Eh, ¿cómo es que dicen? Que guerra avisada no mata soldados. Entonces, si, 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 si tú sabes que, si tú sabes que, entonces, pero del otro lado está el, el extremo de Apple, pero del otro lado tú ves que si una empresa tipo, por lo menos, Zappos, que es de, 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 Tony sí, que, bueno, falleció hace poco. Zappos, o sea, era, le adquirió Amazon, pero Zappos tiene sus, sus valores bien claros. Incluso uno de los valores es de, eh, ellos te ponen, ¿qué clases de personas estamos buscando? Entonces, personas que, las típicas cosas, como que atención al detalle, pero uno de los valores es, be a little weird, sea un poquito tocado. Sí, entonces, entonces, entonces como que, ¿qué quiere decir con esto? O sea, de que, bueno, mira, le preguntaron a, a Tony sí, o sea, que mira, ¿qué quiere decir todo eso? Como que be a little weird, o sea, que, eh, mira, básicamente, o sea, sé tú mismo y parte del trabajo es tener un sentido del humor. O sea, parte del trabajo es buscarle diversión a las cosas de todos los días. Totalmente. Entonces, eso, eso ayuda a atraer la gente, a atraer la gente correcta. Sí, totalmente. Eso está, eso está súper cool. No sabía que Tony había dicho esa parte. Y, y si justamente ese, ese tipo de cosas que empiezan a diferenciarse es lo que nosotros llamamos códigos. Los códigos son como esas, son tanto los valores como las palabras y todo lo que se mueve del lenguaje y actitudes dentro de la, de las empresas. Y uno, lo que pasa que lo típico que antes tenían las organizaciones era misión, visión, valores, ¿no? Y los valores son estas palabras tipo transparencia, honestidad, trabajo en equipo, que son así como, o sea, súper amplias y que la gente así decora sus paredes con estas palabras, pero que terminan siendo como palabras muy vacías, ¿sabes? Porque para ti transparencia puede significar una cosa y para mí otra, ¿no? Entonces, cuando ya lo bajas y lo conviertes en una frase diferenciada, como en lugar de decir, no sé, sentido de pertenencia, te digo, be a little weird, como que ahí sí te acuerdas, ¿no? O sea, como que ahí sí te vas a acordar lo que es. Entonces empezar a adaptar como, como, como frases más propias que no se ven en todas partes, porque entras a cualquier empresa y ves transparencia, pero no en todas partes te lo van a decir como, o sea, de ese tipo de, como frases como más auténticas. Sí, cosas como que, bueno, aquí terminamos todo lo que comenzamos. Exacto. Entonces como que eso te da un poquito más de idea de que, concha, leo que está esta oportunidad, pero no la puedo terminar bien, porque, ¿sabes qué? Mejor no. Gracias por invitarme. O cosas, o lo opuesto, como que, mire, me invitaron para esto, tengo que hacer esto, ¿lo puedo terminar? Sí, dale, de una. O sea, entonces ya sabes como que cuál es el nivel de, de commitment que le puedes poner a las cosas, que el nivel de entrega. Totalmente. O sea, si puedes tener como esas, esas frases súper claras, que la gente ya las tenga casi que memorizadas, impregnadas en su sistema, hace que, que eso se mantenga. Aquí en México hay una empresa, este, que tiene también como súper claro eso, y tiene, tiene unas frases como, we make it happen, we keep it simple, ¿sabes? Entonces, como que empiezan a hacer las cosas y dicen, esto es keeping it simple. No, esto, esto está bien complicado, y eso va a ser que. Claro, es un, es un lente por el que puedes filtrar todas las cosas. Y así que, ya va, esto se, una, una de mis favoritas de, de cuando trabajaba en Intel, era la de, la de, if you find a problem, you own it. O sea, que si tú consigues un problema, es tu problema, no es el problema de alguien más. O sea, entonces, 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 como que, como que, mira, yo trabajo en marketing, pero veo que, mira, que hay un problema en este sistema de ventas y tal. Bueno, es mi problema, porque yo trabajo en la empresa también. Claro. ¿cómo hacemos para? Entonces, entonces eso, esas cositas me, me llenan. O sea, saber que hay, que existen. O sea, esos, esos códigos. Claro. Y, y es, es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, el, el ser humano funciona de una manera muy, muy compleja en ese sentido. O sea, uno piensa que, que, que vas a enamorar a alguien si le regalas una taza y una gorra y el chaleco y, este sí, el bono y, y al final del año hazle una fiesta. O sea, uno cree que esos son el tipo de cosas que están buscando las personas. Claro, cerveza, la meseta de ping pong, sabes, como que. Tal cual, tal cual. Y, y te digo, obviamente, como, como nosotros somos externos, de repente vemos, ay, miren las oficinas de Google o las oficinas de Facebook que tienen un tobogán y esas cosas y uno dice, va, 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 ok, tengo que poner un tobogán para que la gente sea feliz en mi empresa. Y eso no es realmente lo que está haciendo la diferencia en esas organizaciones. Claro que está muy cool, pero, pero, pero no es la diferencia. Y entonces cuando eres una empresa mucho más chiquita, que no le puedes invertir tanto dinero en esas cosas, bueno, ¿cómo puedes hacer que la gente sienta ese sentido de pertenencia, que la gente se sienta feliz dentro de esa empresa, que sienta que está creciendo? Bueno, son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Y esa, esa carta que tú, que tú comentaste, que mandan en Apple, eso hace una gran diferencia. O sea, que el CEO me escribió una carta y está dirigida a mí y me llega, me toca, me toca mi emoción y me dice, estas personas pensaron en mí, ¿sabes? Y así hay muchísimos detalles que se pueden hacer, que no cuestan dinero, y que realmente hace que la gente, se empiecen a fortalecer mucho más las relaciones dentro de las organizaciones, que es lo que estamos buscando. Porque imagínate, te dicen, ok, ahora vas a empezar a trabajar con todas estas personas que no conoces, y tienen que hacer el mejor trabajo del mundo, o sea, ¿cómo lo hacemos para, para hacer, para colaborar con personas que vienen de diferentes orígenes, con diferentes experiencias? Y ahorita tenemos que trabajar juntos para desarrollar este proyecto para, ¿cómo hacemos esas cosas? Entonces, es muy interesante. Y ahora que, o sea, yo no me puedo ir sin preguntarte esto, porque tú eres, porque tú eres CEO de una empresa, estás en Latinoamérica, y bueno, y eres mujer, o sea, y eso me da, me da mucha curiosidad, como, como es el tema de, o sea, de ser CEO en general, o sea, de tener tu propia, tu propia empresa, y liderarla, y todo, y me da curiosidad saber cuáles son, cuáles son los retos más grandes para ti, ahorita, para ser, de ser, de tener esa posición de liderazgo, o sea, cuáles son los retos más grandes. Sí, bueno, la verdad, me encanta, me la paso muy bien, tratando de hacerlo, y además que, es cómico porque, como trabajamos, o sea, somos una agencia de cultura organizacional, o sea, siempre, y lo que más buscamos es que las organizaciones sean congruentes, ¿no? Que sus relaciones y su comunicación interna sea igual que la externa, ¿no? Entonces, hay momentos que me pasa, como le pasan a todos, que la operación te come, y de repente dices, órale, no he hecho nada con mi equipo, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, no puede suceder en esta empresa. por supuesto, por supuesto. Y entonces, hemos trabajado mucho también en fortalecer nuestra propia cultura, a través de nuestra propia metodología. Nuestras reuniones, por ejemplo, no son reuniones, se llaman fogatas, porque como trabajamos todo el tema de tribus, entonces, la fogata es el momento donde las tribus se reunían a sentirse acompañados, a contarse historias, y entonces, bueno, nosotros tenemos fogatas, y estamos haciendo fogatas sobre todos nuestros temas, como de crecimiento personal y profesional también. Pero bueno, ¿cuál sería el gran reto? Yo creo que, bueno, el reto como empresaria es sacar adelante la organización, que estamos como en el punto de esos ya dos años, trabajando muy bien, o sea, como que ya estamos en el, bueno, ya estamos en verdad en el cuarto año, pero, este, dejé que la fundamos, pero estamos en el segundo, bueno, en el tercer año ya de ejecución real, y entonces, bueno, definitivamente, eso, eso, eso es un reto. A nivel personal, bueno, o sea, ser, ser mamá empresaria, este, es, es, es bastante retador, son muchas cosas que, que tienes que estar, esas muchas pelotas ahí que tienes malabariando a la vez, y para mí los días donde me siento como más orgullosa de mí, son los días que logro buenas conexiones en, en todas mis, mis, mis esferas de vida, ¿no? O sea, lo que siento que, que, que pude conectar y cerrar un cliente importante, pero que también puede llevar a mis hijos a su clasecita, y estar con ellos, y, y jugar un ratito, y luego pude estar con mi esposo, y cenar, y conversar bien, y, y que pude hacer ejercicio, y cuidarme a mí misma también, o sea, cuando logro el, el, el balance entre todas mis, mis, mis esferas de vida, es donde mejor me siento, pero obviamente, eso no sucede todos los días, y, entonces, bueno, ese, ese es el gran reto, o sea, el gran reto es poder mantenerse constante, y, y, y presente, en todas las partes de tu vida, y, y, y ir creciendo poco a poco, o sea, no tengo ningún apuro de convertirme el día de mañana, en la mejor empresa más reconocida del planeta, o sea, siento que es, es un, es un proceso y es un camino a largo plazo, y sobre todo cuando, cuando cambias de, de dirección, cuando estás en un nuevo país, cuando, o sea, es casi que tienes que comenzar de cero, pues es un, tener un poquito de humildad, y de paciencia, ¿no? De, de que las cosas van a pasar si te mantienes constante ahí, pero, pero que tienes que tener paciencia de que no va, no va a suceder mañana, ¿no? Y tienes que ir construyendo día a día esa, ese legado que quieres hacer. Qué genial, que genial. Y, y cuando, cuando dices que, ok, o sea, ser madre, tener todas las responsabilidades del trabajo, responsabilidades de, de pareja, o sea, todas las responsabilidades contigo misma, ¿no? El ejercicio que es tan importante. O sea, tú, tú sientes que, que trabajar desde la casa, o sea, este tema del home office, ¿te, te ha ayudado, te ha ayudado, o ha sido como más positivo, más negativo? ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, el home office no es tan grave como el homeschool. Esa es la parte más difícil. Buena respuesta. Ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, cuando la persona tiene hijos o no tiene hijos. ¿Por qué? Exacto. Sí, el home office está buenísimo al final del día. Ya no, no pierdes tiempo yendo a ninguna parte, sino que ya lo haces todo acá. pero estar trabajando y entran tus hijos y más, se me cayó el zoom, ven acá, ayúdame tal. O sea, como que eso sí, esas interrupciones sí molestan, sí, sí dañan un poquito como el flow del trabajo. Pero bueno, aguantando y la verdad, como sabemos que es temporal, aunque ya ha pasado un año, seguimos viendo que es temporal. Y claro que hay frustraciones y hay días muy pesados. Tratamos de, 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 tratar de tener la mejor actitud. Y la mejor actitud me sale los días que hago ejercicio. Eso sí, fue un hábito de la pandemia que agarré, porque yo la verdad, o sea, sí hacía ejercicio, pero no de una manera tan constante. Y, y lo que más me he podido hacer durante este, este tiempo de pandemia, que en México sí estamos súper encerrados, es crear muchos más hábitos en mi vida y poder mantenerlo, ¿sabes? Porque antes era como, ay, bueno, pero es que este, sabes, fui al cumpleaños y luego tuve una cena y luego, sabes, como que la vida era mucho más dinámica y, y menos, eh, sabes, menos rutinaria. Y ahorita la vida la verdad es bastante rutinaria, pero entonces, bueno, he logrado eso. Entonces me paro a las seis de la mañana, hago ejercicio, empiezo a desarrollar mis ideas, escribo un poquito desde súper temprano y ya cuando se despierten mis hijos, como que ya mi mañana es súper productiva para mí y entonces puedo ya estar con ellos, desayunar, acompañarlos, vestirlos, o sea, acompañarnos a vestirse, toda esa parte para que ya empiecen sus, sus clases. Entonces, bueno, vamos ahí como, lo, lo más importante es como en cada momento, que estés como estar muy presente en lo que estás haciendo, ¿sabes? Eso, eso ayuda muchísimo porque, o sea, a bajar el estrés, ¿no? Si, cuando tú estás con tus hijos, estás viendo el celular y pensando en la próxima reunión, cuando estás en la reunión, estás pensando en la próxima reunión, y cuando estás llevando, estás pensando, eso, o sea, como que no estás nunca en el lugar donde tienes que estar. Eso es lo más, lo más dañino. Sí. Sí, no, ese, ese, es dañino y, y es una, te roba, te roba energía del presente y te roba energía del, del, del futuro, o sea, que, que tú quieres ser la mejor, o sea, suponte que cuadraste que, mira, hoy vamos a ver una película en pareja, o en familia, o sea, y como que te roba la energía que quieres meterle ese tiempo, porque estás pensando en el trabajo, en el próximo email, el próximo blog, totalmente, el próximo, este, este muchacho que me invitó para hacer un podcast, y yo no tengo tiempo para esas cosas, ¿sabes? Como que, eso, estar presente es importantísimo. Sí, 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 y es una práctica, de verdad que, obviamente, no, no lo conseguimos todo el tiempo, obviamente, hay estreses y cosas que están pasando que, que no pasan, pero bueno, tratar, tratar de regresar a eso, es lo importante. Y si pudieses sacar una, la varita mágica, imagínate que tienes la varita mágica, así que haces pan, y, te llegan, diez horas extra a la semana, diez horas extra, imagínate, una varita mágica que lo logra, y puedes delegar lo que tienes que delegar, y tal, y diez horas extra, ¿en qué, en qué las invertirías? Creo que un poquito más de tiempo con mis hijos, me gustaría invertir eso, este, y, más tiempo de, 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 de escribir, e, investigar, que es, de verdad, es lo que más me gusta hacer de trabajo, eh, estar en esas cosas, pero a veces la operación no me lo permite, entonces, si, si le puedo dedicar más tiempo, eh, a mis hijos, y, y a lo que más me gusta hacer de trabajo, sería muy feliz, Genial, Genial, y cuéntame, bueno, y, algo, algo más, que, que querías agregar, que se me olvidó preguntarte, ¿qué puede ser? Sobre dar, sobre, sobre tu blog, sobre, sobre lo que quieres lograr este año, o algo que le quieras dejar a esta audiencia, que son gente, profesionales, latinos, por el mundo. Profesionales latinos, por el mundo. Eh, bueno, habíamos hablado también de hablar un poquito de network, ¿no? De, de cómo hacer network y eso, ¿no? Ah, vámonos para allá, vámonos para allá. ¿Cómo, cómo hace networking una CEO? Mira, yo, eh, también es algo que estoy aprendiendo a hacer, pero sí me doy cuenta del valor que tiene de, 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 fortalecer tus relaciones, o sea, creo que network, al final del día suena como, súper transaccional, y lo que queremos es, las, las relaciones reales, eh, no son solamente de give and take, ¿no? Todo el tiempo está pensando, bueno, ¿qué, qué le voy a dar y qué me va a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué me va a dar? Entonces, es tratar de, 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 de realmente, cantidad de gente posible, ¿sabes? Establecer una relación real, y, y no estar todo el tiempo buscando algo a cambio, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay que dedicarle tiempo a eso, o sea, si es algo que, que te interesa hacer, y creo que es muy importante, siendo inmigrante, donde estés, y, y que quieras seguir, eh, fortaleciendo tu carrera profesional, apoyarse de las personas siempre va a ser muy importante, porque, uno nunca sabe dónde está la gente, pero entonces, eh, la gente, la gente prefiere conversar, con personas que, que siente que, que no están todo el tiempo buscando un interés, ¿no? Sino que, bueno, simplemente, te quiero dar un consejo, te quiero, te quiero ayudar en esto, tú también, ser una persona que, que, que está también apoyando y conectándolos, ¿no? Entonces, a mí me pasa muchísimo que de repente estoy escuchando un libro, y me recuerda a alguien, se lo mando directo, o sea, no lo pienso, o sea, como algo que, que, que ya veo, digo, ay, esto me recordó a ti, tomo, ¿sabes? Aunque tenga cinco meses sin hablar con esa persona, o dos años, oye, pensé en ti porque vi esto, y ahí te vas, y ya, o sea, no siempre, no siempre, es más, muy complicado mantener así relaciones perfectas con todo el mundo, y obviamente yo tengo muchos, muchos amigos y gente cercana, que le he perdido la pista por muchos años, pero de repente, ¿sabes? Haces ese tipo de conexiones, y la gente como que lo agradece muchísimo, y ya, sin esperar nada cambia, simplemente un, aquí te va esto, y bye. Claro, es dar, dar y dar, y sin esperar recibir nada, y, y, y me gusta como tienes, mencionaste eso de que, mira, de pronto no he hablado contigo en cinco meses, pero igual, ¿sabes qué? Si no te lo mando hoy, van a ser seis meses que no he hablado contigo, entonces te lo mando hoy, pues, porque, porque en vez de darle tiempo al tiempo, y un concepto que lo hemos hablado antes en el podcast, pero, pero me parece bien valioso, es el tema de, de, que las relaciones son como un, como un espectro, o sea, entonces, imagínate que, piensa en aquella persona que, que tú conoces, Daniela, que, sabes, que, no, sientas que no tienes nada en común, o sea, que incluso, pensarías dos veces antes de mandarle un email, y, del otro lado, piensa en aquella persona que tú conoces, que, son las dos de la mañana, y, se te, un, un caucho del carro, sabes, falló, y lo puedes llamar para que te recojan, entonces, la idea es que, toda la gente que tú tienes en este espectro, de que no los conoces, jalarlos poco a poco, al otro lado del espectro, sabes, que me siento más cómodo, mandándote un whatsapp, llamándote directo, son gente que, mira, de pronto si hay algo social, me puedo tomar una cerveza contigo, son gente que te sientes cómoda, que, hablando de ciertos temas, como que, mira, la verdad, a esta persona le interesa mucho, desarrollo profesional, me siento cómoda, hablando con ellos de esto, y así es que uno poco a poco, crea como que su mapa, su constelación de, de, de relaciones. Totalmente. Sí, como hay gente que entra, hay gente que sale, hay gente que de pronto, que de pronto como que, mira, éramos tremendos amigos en la universidad, pero, nos fuimos porque menos diferente, y está bien, no pasa nada. Tal cual. Yo creo que, ese espectro, que tal vez tú lo estás viendo tú, como un solo eje, yo creo que le puedes poner una Y, ahí, y entonces, empiezas a tener como más diversidad, sabes, verlo más como una constelación, que, solamente, porque, hay, hay relaciones, o sea, eso, eso que tú mencionaste como, como, como el otro extremo de la máxima confianza, yo creo que hay un nivel de confianza más, más grande todavía, que no es cuando se te explota un caucho, porque, en la emergencia, mucha gente aparece también, sabes, cuando estás en los peores momentos, también aparece muchísima gente, pero, cuando estás en un momento de, 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 de no de, de pedir ayuda, sino de simplemente pedir una relación, creo que es muy interesante ver, quién está ahí, o sea, a quién, a quién vas a llamar a las dos de la mañana, pero no porque te explotó un caucho, sino para contarle, algo, o sea, sí, para contarle que, simplemente, sí, alguna, alguna felicidad, como que, mira, me compré una casa, y estás invitado, o, o mírame, cerré el cliente, que quería cerrar, o, una alegría, sí, totalmente, sí, o sea, todo el tiempo, hay, hay todo tipo de relaciones, yo no creo, no creo que, que tampoco las relaciones más profundas, vas a llegar a tener muchas, o sea, creo que si puedes contar así, con cinco dedos en tu mano, las personas que, que puedes contar en, en momentos, muy, muy importantes, creo que, eres bendecido, ¿no? No se trata de la, de la cantidad, sino de la calidad, y, y bueno, y luego tienes otro, sabes, va, va creciendo el círculo, y son otro tipo de relaciones que tienes, y esas son también muy importantes de ir, de ir, alimentando también, ¿no? Porque si no, es como un árbol que tienes como tu tronco, y luego tienes ramas, y tienes hojas, ¿no? Entonces las hojas se caen, van y vienen, las ramas duran un poquito más de tiempo, el tronco es lo que más fuerte se mantiene, me encanta eso. Entonces vas a tener todo este tipo de relaciones todo el tiempo, sí, y entonces puedes ir, puedes ir, este, haciendo que, bueno, esto no es real en la naturaleza, pero puedes hacer que una hoja se convierta en una rama, o que luego se convierta en un tronco, o, o la rama se puede convertir en una hoja, entonces, no sirvió muy bien la naturaleza, y al final, Bueno, y luego, bueno, no sé, luego emigras de Venezuela a Israel, proteías una ramita, y la plantas allá, entonces ahora tienes un árbol en Israel, de tus relaciones allá, y de tu, o sea, no sé, podemos jugar con la analogía, Sí, totalmente. Muy bien, muy bien, me gustó eso, y sí, no dejar morir esas, porque también, exacto, vamos, vamos cambiando de, de muchos lugares, y entonces, eh, y mantener esos arbolitos por ahí vivos, también es importante, sí, de hacer, hay una limitación biológica, también, o sea, porque, o sea, tú no puedes tener como tu, tu lista de correos de 3,500 personas, y pretender que son todos tus amigos, ¿sabes? O sea, tú puedes tener una relación, que es como que, one way, en el sentido de que, mira, que, tengo una lista de un, un newsletter, y mira, hay 4,000 personas que están ahí metidas, y, yo les escribo artículos cada dos semanas, y les mando links, cosas interesantes, y yo, yo les agrego valor a ellos, pero para mí, para mí, y entonces, y ellos me agregan valor a mí, porque, tengo una audiencia, sí, sí, pero, pero, es la partecita de biología, de biología, que es que, o sea, nosotros como, como humanos, venimos de, de que estamos, el máximo de una tribu, o sea, de las relaciones que tenemos de amigo, familia, como que 100, 150 personas, entonces, como que, si tú tienes que, no sé, 10,000 followers en Instagram, sabes, como que, basta, es imposible, o sea, tener una relación con los 10,000, o sea, como que, a ese nivel, pero enfócate en los 100, 150, que sí, sabes, que, que sí, que tú les agregas más valor, y que ellos te agregan más valor a la vez, o sea, que, que puedes construir una relación, mutua, que, que tenga sentido, para lo que quieres hacer. Totalmente, y yo, en ese, en ese sentido, yo creo que las, lo que llamas como las audiencias, te pueden agregar valor de maneras diferentes, por eso, este tema de, de quién es tu tribu, hay gente, hay gente que de hecho llama a su audiencia, una tribu, y eso no es una tribu, porque la tribu, es donde cada persona, tiene un rol en específico, que está cumpliendo, en función de un propósito, entonces, por eso, llamar eso una tribu, no es lo correcto, eso lo puedes llamar tu comunidad, tu comunidad, es la, es la persona que comparten ciertos intereses comunes, y que están, están ahí por, por alguna razón, ¿no? Pero lo interesante, entonces, sería, que tú a la comunidad, también le des un rol, más allá de simplemente recibir información, ¿no? Y hacer que esa comunidad, no solamente interactúen contigo, de manera unidireccional, sino que empiecen, primero, a interactuar bidireccional, y luego que empiecen a interactuar entre ellos, hace que se fortalezcan mucho más, esas relaciones, que, de las comunidades, que la gente quiere construir, desde un podcast, o, en sus redes sociales, y todo esto, eso, eso es un poquito, lo, lo, lo que deberíamos buscar. Claro. Con esto. Y este, y este fue el momento, para, para meter la cuña, de que, se puede meter a mi comunidad de Slack, siguiendo el link, en las notas del show, o yendo a conexiones.io, al website, y sí, no, 100% de acuerdo, o sea, cuando, es algo muy bonito, saber que, que uno hace una comunidad, y que, y uno comparte, agrega contenido extra, y todo, pero lo más bonito, es ver que, las conversaciones que se montan entre ellos, y de repente, ves un, ves un hilo, que si de, de 15 conversaciones, con, con links, y cosas que se comentan, y tal, y es como que, ya va, yo no, yo no comencé esto, esto comenzó solo, eso es muy bonito, me llena bastante ver eso. Totalmente, claro, sí, es que es eso, o sea, si tú estás buscando, generar esas conexiones, ¿no? Entonces, eso, eso tiene que ser, eso, eso se te tiene que salir del control, se te tiene que salir de tus manos, y eso es lo bonito, o sea, cuando construyes una comunidad, la comunidad no le pertenece al que la creó, le tiene que pertenecer a sus miembros, y eso es lo que uno debe tratar de, de lograr. Genial, me encanta. Daniela, ¿dónde, dónde te podemos conseguir, tu, tu blog? Sí, bueno, yo tengo, tengo un medium, que se llama, que es danielablanc.medium.com, ahí me encanta hablar como, de todos los temas que son como, las contradicciones y, y las ironías de, que, que vamos viendo en la vida, creo que ese es mi lado como del derecho que me sobró, como que el derecho es muy de, de ver, entre el deber ser y el ser, hay siempre como un gap, eh, que hay que llenar, ¿no? Y, y entonces, esas, esas, esas contradicciones que hay todo el tiempo en la, en la vida, me encanta darme cuenta de ellas y como que tratar de sanar, esas contradicciones que al final creo que tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿no? O sea, la vida no es blanco y negro en ninguna parte, en ningún contexto, y entonces, saber aprender a vivir entre esos grises, me encanta, entonces, bueno, un poquito de eso hablo en el blog, y, nada, también estoy en, estoy en LinkedIn, eh, como Daniela Blanc, y, también pueden ver las redes sociales de Dar, eh, Dar, Dar está en, en Instagram, como Dar, eh, underscore inter, también yo estoy en Instagram, aunque no, no publico más cosas ahí, más que, las payasadas de mis hijos, pero, pero bueno, también podemos vernos por ahí. Buenísimo, me, me encanta, ¿cómo se llama tu blog? ¿Tu medium? Porque te tienes un, entre contradicciones, eh, sí, se llama entre contradicciones e ironías. Buenísimo, me encanta, me encanta, tienes unos artículos bien chéveres, ahí sobre hábitos, y sobre cómo comenzar el año con buen pie, que, que siento que, sí, le saqué bastante, eso de que, no tienes que esperar hasta enero, puedes comenzar el año, sabes, en octubre, si quieres. Sí, es que todo el tiempo, es que yo me di cuenta que esos ciclos, yo, yo de repente tenía muchos ciclos en mi vida, sabes, era como que, ay guau, se cumplió un año desde que me fui a Venezuela, ay, se cumplió un año desde que empecé este trabajo, ay, se cumplió dos años desde que empecé a salir con mi, sabes, entonces empiezas a ver como diferentes ciclos, que son solamente relevantes para mí, ¿no? Y luego hay otros que empiezan a ser relevantes, y ya la gente se inventó el día del gato, y el día internacional del café, y esas cosas, en Instagram era como que cada día diferente, el día internacional de comer pan con mantequilla, y como, no, pana, ya, por favor. Sí, 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 es chistoso, pero bueno, o sea, cada quien, si los quieren seguir y si les gusta, buenísimo, o sea, creo que de eso se trata un poco, o sea, empezar a crear tus propios momentos, tus propios rituales de cada una de esas cosas, y que te ven, o sea, si le dan un poco de relevancia a cosas de tu vida, y te ayudan a mejorar ciertas cosas, está padrísimo, hazlo, o sea, creo que de eso se trata, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Oye, Daniela, muchas gracias, bienvenida cuando quieras. Gracias.